Aquí comienza Hijos de Punta, con Raúl Coe. Bienvenidos. Mauricio es Mauricio Elapchic, que tiene una maestría en religiones comparadas y es el director de Relaciones Externas de la organización Paz Ahora, que es el movimiento más longevo abogando por la paz en Israel. Lo hace desde 1978. Mauricio acaba de visitar Canadá, donde ha estado abogando por la llamada solución de los dos estados ante el gobierno canadiense. Hola Mauricio. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos Raúl y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es un placer estar acá. Me gustaría que describas con tus palabras, ¿qué es el sionismo? El sionismo es un movimiento que comienza a desarrollarse en el siglo XIX. En el marco, si hablamos del punto de vista histórico, del desarrollo de los diferentes movimientos nacionales que se fueron generando a lo largo y ancho de Europa y también en otras regiones. Nosotros como uruguayos también conocemos que o sabemos que en el siglo XIX se da el nacimiento de la identidad uruguaya y de otros países también en Latinoamérica y en otros países del mundo. Lo mismo sucede con el sionismo como un movimiento nacional que tiene como objetivo la autodeterminación del pueblo judío a través del establecimiento de un hogar nacional judío, lo que más adelante se iba a transformar en un estado judío. Este movimiento surge en Europa. Su fundador, Teodoro Herzl, quien fue o comenzó a trabajar como periodista, escritor, nacido en Budapest, en lo que era en ese momento el imperio austrohúngaro. Y más adelante se va transformando en un líder comunitario que comienza a ganar determinado apoyo, sobre todo en las comunidades más de Europa occidental. Más adelante, ya a fines del siglo XIX, se comienzan a llevar a cabo lo que se conocen como los congresos mundiales de sionismo, del movimiento sionista, en el cual se establecen diferentes objetivos. Uno de ellos, como dije anteriormente, es crear un hogar nacional, un refugio nacional, para tratar con el gran problema de esa época para el pueblo judío, para las diferentes comunidades judías en Europa, que era, y lamentablemente sigue siendo en varios lados, el antisemitismo. Y así comienza esta aventura, que como dije antes, tiene como objetivo crear un hogar nacional judío, un refugio para el pueblo judío. Más adelante, luego del fin de la Primera Guerra, y con la llegada del mandato británico a estas regiones, vemos cómo el movimiento sionista comienza a trabajar de manera activa para, en primer lugar, atraer la mayor cantidad de judíos por el mundo que quieran venir a trabajar la tierra, que quieran venir a crear aquí este futuro hogar nacional. Y, como otro objetivo también, es construir ya de antemano la infraestructura y las diferentes instituciones que un futuro país va a tener en el caso de que llegue el momento de su creación. Y esto fue lo que sucedió. Lo que sí estamos ignorando hasta ahora es la existencia también de otro pueblo y de otras personas que vivían también aquí en esta misma tierra. Estamos hablando de los árabes que vivían en la región de Palestina y que también son parte de esta historia, ya que al principio se los vio, de alguna manera, y se hablamos de un punto de vista más general, se los vio como posibles socios para la construcción de un futuro Estado. Incluso Teodoro Herzl, en uno de sus libros que escribió en una novela que se llama Vieja Nueva Tierra, describa ahí también cuál va a ser el rol de las personas que ya vivían aquí. Pero, como sucede con varios corrientes ideológicas o movimientos políticos, si hablamos del marxismo y si hablamos del liberalismo, se pasan a convertir y a desarrollar en diferentes cosas y comienzan a tener diferentes también separaciones y escisiones a lo largo del tiempo. El sionismo comienza como un movimiento político y luego también se comienza a transformar o comienza a tener diferentes ramas o diferentes corrientes, por ejemplo, un sionismo más socialista, un sionismo más religioso, todo un sionismo más espiritual. Y todo esto también, digo, pienso yo, que de cierta manera caracteriza al sionismo incluso hoy en día. Y yo he visto y he escuchado y presto atención constantemente al uso de la palabra del sionismo hoy en día y de cómo es entendida y cómo es empleada por diferentes personas. La gran mayoría de los casos de una manera negativa. Pero eso no quiere decir que el sionismo sea uno. Eso no quiere decir que una persona aquí en Israel que se considera sionista coincida con otra persona aquí que se considera sionista. Pueden pensar incluso exactamente todo lo opuesto. Si me preguntas a mí qué es sionismo, es el derecho, aceptar el derecho que tiene el pueblo judío a su autodeterminación, sin excluir el derecho que tiene el pueblo palestino a su autodeterminación. Si le preguntas quizás a otra persona, te puedo dar como ejemplo a un integrante de nuestro gobierno de ultraderecha, yo sé, Benvir o Smotrich, que probablemente hayan escuchado estos nombres, te van a decir que el sionismo es el derecho que tiene el pueblo judío sobre toda la tierra de Israel, incluyendo, como dije anteriormente, Juliá y Samaria, Gaza, el norte y otras regiones. Desde el río Salmán. Justamente por eso me interesaba tu punto de vista para describir esta palabra que, como bien decís, tanto se usa y que vale la pena comprender bien. Ahora bien, corregime si digo algo errático, pero termina la Segunda Guerra, se empieza a proponer la existencia definitiva del país de Israel como nación. Los bordes de esa nación van teniendo muchos cambios a lo largo de las décadas, porque también involucran territorios, ciudades, conjuntos monumentales que tienen una poderosa carga simbólica y religiosa, tanto para los judíos como para quienes también están en ese territorio, los árabes palestinos. Entonces, la historia ha sido más que tensa. Sabemos que ha habido muchas escaramuzas, muchas guerras y mucha gente dolida y con motivos para generar un odio que corre de generación en generación. Me gustaría que, en este momento, presentes, también con tus palabras, el concepto de lo que se denomina la solución de los dos estados. Bueno, para poder hablar de una solución de los estados, quizás sería mejor que comencemos a hablar de cómo comienza este problema o este conflicto. Y la teoría de una solución de los estados existe o nos acompaña ya casi 100 años. fue en los años 30 cuando la Sociedad de Naciones, a través de diferentes organismos, enviaron representantes aquí, a lo que era en ese momento el mandato británico de Palestina, para analizar cuál es la mejor forma de llegar a algún tipo de solución para los problemas que ya existían en ese momento. Y la conclusión fue que la tierra se debería separar, una parte sería destinada al pueblo judío, los judíos que vivían aquí, y la otra parte quedaría a manos de los árabes palestinos que vivían aquí en esos momentos. En el año 47, en una de las primeras decisiones que tiene la ONU como organismo después de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales coinciden también las superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, apoyando esta decisión, se decide apoyar la creación de un Estado judío y también de otro Estado árabe al lado de este mismo Estado. En el año 48 comienza lo que se conoce aquí como la Guerra de Independencia, luego lo que los palestinos conocen como la Nakba, y es interesante también porque muchos hechos que tenemos en común son reconocidos por un lado de determinada manera y por el otro lado de otra manera también. Esto se habla un poco también del conflicto de narrativas que tenemos también, que en algún momento vamos a tener que llevar a algún tipo, a algún punto en común, por lo menos, sí creo yo. Pero ya desde el 47 y 48 vemos que esta situación, luego de la primera guerra de independencia, en la cual Israel consigue su supervivencia y también conquistar y ocupar diferentes territorios a lo largo y ancho de la Tierra. Vemos como este conflicto comienza a transformarse y llega quizás al momento de máximo auge, que es en el año 67, como dije antes, la Guerra de los Seis Días, en la cual Israel logra ocupar y extender su territorio de manera formidable. Una parte de esos territorios, por ejemplo, fueron entregados o devueltos a Egipto en el año 78 y 79, luego de la firma de los tratados de paz con Egipto, los tratados de Camp David y otros terrenos, otros territorios quedaron bajo ocupación de Israel, como los Altos de Golán y también Cisjordania. Algunos de ellos fueron anexados oficialmente, como sucedió con Jerusalén Oriental y los Altos de Golán. Otros no fueron anexados oficialmente, como sucede con Gaza y con Cisjordania también. Ahora, durante todos estos años, especialmente después del año 67, comienza un movimiento, al principio, muy pequeño de personas que se oponen a la ocupación de Cisjordania, que creen que el objetivo de Israel debe ser marcar límites y fronteras claras, las cuales sean posibles de proteger, para evitar también el proceso de colonización y de creación y construcción de asentamientos en un territorio que no le pertenece a Israel. Unos años después, y esto ya me conecta al movimiento donde trabajo, Paz Ahora o Peace Now, que como bien dijiste, es el movimiento más longevo que promueve la paz aquí en Israel. y ya en el año 78, cuando se crea este movimiento que se creó con el objetivo más que nada de promover la paz con Egipto, también comienza un llamado a intentar llegar a un acuerdo político, terminar con el proyecto de colonización que sucede en Cisjordania y de esa manera llegar a algún tipo de solución con los palestinos ya en esos momentos. En los años 80 comenzaron ya discusiones entre israelíes y palestinos, también miembros de mi organización, con el objetivo de llegar a algún tipo de entendimiento que nos pueda en algún momento llevar a un destino pacífico, que pueda ahorrar diferentes cantidades de vidas incontables que ya hemos perdido. Y es en los años 90 cuando se lleva el auge de este proceso a través de los tratados de Oslo y el proceso de Oslo que, por un lado, tenemos a Isaac Rabin, primer ministro que más adelante será asesinado exactamente por este intento que tuvo de intentar traernos la paz finalmente. Fue asesinado por un extremista judío de derecha y Galamir es su nombre. Y por el otro lado tenemos a él líder de la organización de la liberación palestina, Yasser Alastuat, que fue siempre visto, fue visto la mayoría, por lo menos desde la perspectiva de los israelíes también en esa época como un enemigo del pueblo de Israel, como alguien que estuvo involucrado y que es responsable de incontables ataques terroristas. pero de una manera u otra estas diferencias se fueron cerrando y llegamos al año 95 con un tratado temporal ya firmado y con el objetivo también de seguir adelantando y trabajando en este tratado para llegar a una solución que ponga punto y final a este conflicto. Lamentablemente, como dije antes, Isaac Rabin fue asesinado en noviembre del 95 no muy lejos aquí de donde vivo en la plaza que hoy lleva su nombre y un año después es electo el primer ministro Benjamin Netanyahu por primera vez en la historia y con la llegada de Netanyahu al poder el proceso de paz fue de facto detenido, destruido y hasta el día de hoy con la excepción de algunos casos en el principio del año 2000 bajo el liderazgo de Ud Barak y también en el año 2008 bajo el liderazgo de Ud Olmar otros primeros ministros no del mismo partido de Netanyahu sino más de centro centro derecha centro izquierda con la excepción de algunos intentos que hubo ahí hasta el día de hoy no hemos tenido negociaciones serias con los palestinos con que tengan como objetivo sí alcanzar una solución política a este conflicto Mauricio en semanas y meses previos al 7 de octubre veníamos viendo en las noticias profundos descontentos populares contra distintas medidas que alentaba el partido de Ud y el gobierno de Netanyahu sucede el 7 de octubre y aparentemente desde aquí vemos que se genera una unificación de la mirada de la oposición con el gobierno en cuanto a tenemos que tener una reacción muy fuerte primera pregunta ¿fue así? ¿la mirada de la oposición se calma y se alinea con una actitud de ofensiva gubernamental? bien debo explicar antes que sucedió también en el 2023 a finales del año 2022 en diciembre asume el gobierno de Netanyahu que incluye quizás a los personajes políticos más extremos que ha tenido Israel en su historia y un mes después el gobierno de Netanyahu decide comenzar con lo que llevan a cabo lo que ellos llaman la reforma judicial que es un golpe judicial en otras palabras así lo veo yo y así lo ve gran creo que mucha gente lo ve de la misma manera que tiene como objetivo destruir la independencia del poder judicial aquí en Israel y que de cierta manera imponer un estilo de dictadura sobre el país vimos manifestaciones multitudinarias sí hemos visto durante todo el año 2023 protestas multitudinarias de verdad multitudinarias yo no había visto algo así en mi vida cientos de miles de personas saliendo a protestar semana a semana oponiéndose en primer lugar a este golpe y en segundo lugar protegiendo los valores liberales y democráticos que existen aquí en Israel que si bien se han visto reducidos en estos últimos años especialmente en estos últimos 20 años existen son importantes y gran parte del país se identifica con estos valores y esto es importante aclarar también porque muchas personas afuera piensan que los israelíes piensan de la misma manera y son todos iguales y todos están de acuerdo con el gobierno y es importante aclarar que la gran mayoría de los israelíes y aquí hago hincapié la gran mayoría de los israelíes están en desacuerdo con este gobierno la gran mayoría de los israelíes no quiere a Netanyahu como primer ministro la gran mayoría de los israelíes culpa a Netanyahu de lo que sucedió el 7 de octubre y lo que sucedió posteriormente también pero esto ya se veía en el 2023 a lo largo del año creo que el que ha visto imágenes se ha sorprendido de las fuerzas de estas protestas y una de las cosas que tenía estas protestas también era el hecho de avisar que si se seguía en este trayecto en esta dirección el estado de Israel corría riesgo existencial tanto militar como social y político y de cierta manera esto fue lo que sucedió más adelante infinidad de personajes políticos y de personas que estaban involucradas en las protestas han advertido al gobierno Netanyahu y al gobierno de ultraderecha que lidera de que estas decisiones y de que esta guerra que había comenzado en contra de la democracia y en contra de los valores liberales del país iba a traer unos resultados catastróficos nadie se iba a imaginar que el resultado iba a ser el que vimos en el 7 de octubre entonces tenemos sí un país de cierta manera dividido esa brecha que existe en varios países de Latinoamérica también existió aquí o existe aquí hasta el día de hoy y llega el 7 de octubre y vemos como la sociedad israelí logra unirse por la creo yo por lo que fue también en el impacto de ese ataque y por una semana sí se ve una cierta unidad tanto de personas que estaban en contra del gobierno como personas que apoyaron al gobierno y siguieron apoyándolo más adelante pero siempre estaba ya desde el principio la culpa y la responsabilidad se estaba se le estaba echando a Benjamin Netanyahu y a su gobierno una cosa que es importante también decir es que Netanyahu hasta el día de hoy no asumió la responsabilidad que tiene desde el 7 de octubre si diferentes altos cargos del ejército asumieron la responsabilidad también también el ministro de seguridad del mismo partido pero Netanyahu quien creo yo será recordado como el peor primer ministro en la historia del estado de Israel y también el peor líder que ha tenido del pueblo judío en su historia creo que una de las cosas que debe hacer después de renunciar o antes de renunciar cuando decide hacerlo es tomar responsabilidad por estos hechos y por lo que sucedió en el país también en los últimos años Mauricio ahora bien empiezan a pasar las semanas de reacción militar por parte de Israel sobre el territorio de la franja de Gaza el conteo de víctimas especialmente el conteo de víctimas civiles empieza a dispararse y ya desde aquellas semanas empezaron a aparecer algunas voces que decían cuidado con las desproporciones al día de hoy tú estás en Israel ¿cómo está la temperatura social en cuanto a la mirada respecto de lo que está pasando del otro lado de la frontera con Gaza? es importante aclarar que desde el comienzo de la guerra por lo menos en las primeras semanas por el estado de shock en el que se encontraba el país creo que muchas personas se vamos a decir que muchas personas vieron una respuesta militar como algo completamente necesario esperable sí esperable y no y no hubo personas que eso pusieron de verdad una minoría minúscula que eso pusieron una acción militar sobre todo por el hecho o por la situación crítica de los secuestrados vamos a ponerlo de esa manera cuando se comenzó a ver y cuando comenzaron también a llegar imágenes y noticias de la forma en la cual Israel estaba atacando y llevando a cabo su operación militar si comenzaron a expresar diferentes voces dentro de la sociedad israelí que llamaban a un cese al fuego de nuevo muy minúsculas y a lograr algún tipo de acuerdo que llegue o que lleve también a la liberación de los secuestrados la gran mayoría de la población aquí apoyó si los la operación militar al principio pero con el tiempo cuando se fue viendo también que esta operación militar al final que esta guerra no estaba llevando a ningún tipo de resultado si comenzaron a haber voces que empezaron a criticar la forma en la cual se estaba manejando esta guerra en mi opinión de una manera completamente errada sin ningún tipo de estrategia si con diferentes objetivos que podemos decir que se han cumplido o no como la eliminación por lo menos a través de voces y de de fuentes israelíes la eliminación de 12.000 terroristas de jamás pero también con el alto precio que ha pagado la población civil palestina en Gaza con la muerte de por arriba ya 30.000 personas y no sabemos exactamente cuál es el número que realmente pueda aumentar y esto ha llevado a la población aquí a ver la situación de una perspectiva de Israel vuelvo a repetir uno de los puntos más importantes el punto más importante creo yo no sólo como Israelíes sino del punto de vista humano era la liberación de los secuestrados esto sobre todo la presión que venía de las familias de los secuestrados aquí en Israel comenzaron a transformar la narrativa y a intentar poner como objetivo principal la liberación de los secuestrados y no la eliminación de Hamas desde un principio Netanyahu y su gobierno nos han prometido una victoria absoluta una victoria total sobre el Hamas pero si hay algo que cualquier persona que conoce un poco sobre este conflicto y sobre la historia de este conflicto sabe bien que una organización terrorista no puede ser eliminada a través de la fuerza una organización terrorista como el Hamas solamente puede ser eliminada a través de una opción política de una alternativa política que fortalezca a las partes más moderadas tanto de un lado como del otro y debilite a las partes más extremas de un lado como del otro lamentablemente los destinos de los dos pueblos fueron secuestrados por un lado del lado palestino por el movimiento terrorista del Hamas en Gaza y de nuestro lado aquí en Israel fuimos secuestrados por un primero también por Gaza por el Hamas por los secuestrados que tenemos ahí pero también la gente aquí en Israel fue secuestrada por un gobierno extremista radical que no ofrece ningún tipo de solución que no sea continuar y perpetuar esta guerra por siempre y aquí esto nos ha llevado a esta situación lo último que quiero decir es que estas últimas semanas especialmente ya con el cansancio que tienen y que sienten las familias de los secuestrados que están luchando por la liberación de sus seres queridos desde el 7 de octubre en las calles y en todos lados absolutamente en todos lados hemos visto como gran parte de estas familias de los secuestrados se han cansado finalmente de las falsas promesas que tiene este gobierno y han decidido tomar las calles con otros movimientos de protesta que también fueron aquellos movimientos que protestaron durante todo el año 2023 en contra del gobierno con el objetivo de traer un acuerdo de inmediato y lo que se está viendo quizás las imágenes todavía no llegan allí pero van a ir llegando porque los números están aumentando son nuevamente protestas masivas de israelíes en Tel Aviv y en Jerusalén y en otras ciudades en contra de las políticas del gobierno y a favor de un acuerdo por los secuestrados que traiga también un cese al fuego y algún tipo de opción política para el futuro como bien decís esas imágenes de protestas multitudinarias dentro de israel este dirigidas a cuestionar el accionar del gobierno todavía no nos han llegado y este tal vez el mundo el resto del mundo que mira con interés los acontecimientos en estos días este también siente la necesidad de expresar un rechazo a la violencia que se ha desatado en la región por no ver esa reacción todavía por parte de el pueblo del pueblo de israel creo que se le está exigiendo desde desde muchos frentes tanto al gobierno de israel como al pueblo mostrar un rechazo a lo que está sucediendo porque es muy difícil ya defender este la línea de acción que se ha venido desarrollando me gustaría volver al tema de la solución de los dos estados ustedes integran un movimiento que propone una solución que no es nueva en la historia que es retomar una solución que ya se ha intentado con nueva versión con nueva energía con nuevos líderes y encontrar un acuerdo acerca de determinados bordes que fueran funcionales vuestro movimiento está teniendo llegada con la gente ustedes en este momento sienten que están creciendo cada vez más gente dentro de israel piensa que la solución de los dos estados puede ser el camino me encantaría responder a esta pregunta y decirte que sí pero la realidad es que todavía no y cuando digo todavía no quiere decir que pienso que esto va a cambiar en un futuro pero antes de eso quiero nada más aclarar cuáles son los pasos que debemos tomar para llegar a algún tipo de posición en la cual podemos mirar hacia adelante y pensar en algún tipo de solución de los estados en primer lugar este gobierno el gobierno de Netanyahu Benviriz Modric debe renunciar irse finalmente y dejarnos a los israelíes libres de sus ideas mesiánicas racistas radicales que solamente nos han traído noticias malas y sí Mauricio es verdad desde tu punto de vista que el actual gobierno de Israel puede estar interesado en que el combate siga y se profundice porque le mantienen el gobierno no solo la verdad creo que ese es el objetivo que tiene Netanyahu Netanyahu sabe bien que en el momento que este gobierno caiga no hay que perdón en el momento que esta guerra termine no hay más gobierno así lo han dejado claro sus socios tanto Smotrich como Benvir así que no tengo ninguna duda de que el interés del gobierno de Israel es que esta guerra se extienda sin ningún tipo de límites sin pensar en el precio que tenemos que pagar nosotros como ciudadanos aquí en vivir en un estado constante de guerra tanto el precio económico como social el trauma que genera esto también así que si no tengo ningún tipo de duda y tampoco ningún tipo de vergüenza contestar a esa pregunta lo que sí tengo vergüenza sobre mi gobierno y creo que muchas personas piensan lo mismo aquí también estamos avergonzados de que este sea el gobierno de Israel es el momento más difícil en la historia de nuestro país y de la región entonces en primer lugar lo primero que hay que hacer es sacar a este gobierno de una vez por todas en segundo lugar es hacer todo lo posible para traer a nuestros secuestrados de nuevo de regreso a sus casas a nuestra casa aquí tanto porque es creo que la obligación humana que tenemos y también la obligación judía que tenemos como país y eso se lo debemos y esta liberación va a venir obviamente de la mano con la declaración de un cese al fuego que esto es claro ese es el tercer paso que tenemos que cumplir un cese al fuego y terminar de una vez por todas con esta guerra que ha creado una de las catástrofes más grandes que ha tenido la región en estos últimos años lo que sucede en Gaza es inaceptable y esto debe parar de inmediato y una escalada mundial del antisemitismo es notorio que en todo occidente hay elementos para alimentar una imagen antisemitista ustedes ahora están en estado de excepción o están programadas elecciones para cierta fecha cuando decís cambiar el gobierno si no el digamos que el sistema israelí es un sistema parlamentario de gobierno entonces la caída del gobierno se puede dar en cualquier momento ojalá cuando terminemos esta conversación lo primero que vean mi teléfono sea que el gobierno cayó no creo pero espero que sí ya a diferencia de Uruguay que sabemos cuál es el mandato que tiene cada gobierno entonces aquí un gobierno puede durar seis meses como puede durar cuatro años que es lo máximo que puede durar y a nivel parlamentario la situación está como para socavar el poder de Netanyahu hace tiempo que la situación está muy frágil y muy inestable pero es difícil también saber cuándo se va a dar ese momento y cuándo este gobierno va a caer finalmente pero es posible es posible y creo yo personalmente que se puede dar incluso antes del final de este año antes del final del 2024 ahora lo que sí te quería decir Raúl es sobre la solución de los estados y qué qué pienso y qué pensamos sobre esto en mi organización y también yo como israelí aquí si bien la gran mayoría de las personas en Israel hoy en día no apoyan automáticamente una solución de los estados sí todavía hay una casi una mayoría que sí apoya una resolución política a este conflicto y no una resolución militar si existe tal cosa y todo esto se da también con lo que se está discutiendo en los últimos días que es la posibilidad de un acuerdo regional entre Estados Unidos y Arabia Saudita en el cual vamos a incluir también la normalización de relaciones con Israel con la cláusula de que Israel tiene que mostrar pasos para el reconocimiento de un estado palestino y una solución de dos estados es exactamente a eso lo que nuestro gobierno se niega y es exactamente a eso también lo que los grupos terroristas y radicales del lado palestino también se niegan a una solución política si hablamos antes cuál es la perspectiva de mi gobierno en cuanto a la solución de los estados que ven al pueblo judío como el único que tiene el derecho exclusivo a esta tierra también lo ve así del otro lado por ejemplo Yajé Zinguar el líder de Hamas que ve a toda esta tierra como algo que debe pertenecer solo a los musulmanes y a los extremistas nosotros proponemos lo que es la tercera vía la vía humana la vía moderada la vía pragmática que al final no tengo duda que va a ser la única vía que nos va a llevar a algún tipo de solución en el futuro espero que no tome 50 años espero que lo pueda ver yo también pero no hay duda que esta va a ser la única solución posible debemos aceptar que al final del día en esta tierra viven 7 millones de palestinos y 7 millones de judíos nadie se va a ir de aquí nadie va a dejar esta tierra nadie va a abandonar la razón por la que vive por la que viven aquí y es claro que ha llegado el momento y es triste que debimos sufrir el ataque terrorista del 7 de octubre y la guerra que vino después de ese ataque es muy triste que tengamos que sufrir este tipo de hechos traumáticos y terribles para darnos cuenta que al final la única forma de alcanzar soluciones es a través de vías políticas respetando en primer lugar el derecho a la existencia de Israel y el derecho también a autodefenderse y por otro lado respetando el derecho a autodeterminación del pueblo palestino el derecho a un estado y también el derecho a defenderse cuando podamos entender eso creo que va a ser mucho más fácil avanzar aquí dentro de la sociedad israelí si hay voces que entienden la importancia de esta solución pero debo aceptar que lo que se conoce como el mainstream todavía no está en ese punto todavía se ve el establecimiento de un estado palestino como un precio a lo que perdón no como un precio como un regalo a los palestinos por el 7 de octubre así se intenta mostrar pero la realidad es que la creación de un estado palestino es un regalo para ambos pueblos es la única forma como dije antes que tenemos de asegurarnos nuestra seguridad y nuestra libertad también porque nuestro destino al final del día nos odiemos o nos amemos está completamente entrelazado entrelazado y también conectado no vamos a ser libres aquí yo no voy a ser libre aquí en Tel Aviv de salir y tomar un café e ir a comer a un restaurante tranquilamente sabiendo que vivo en un país seguro sin el riesgo de atentados terroristas no voy a ser libre hasta que las personas del otro lado no sean libres y se sientan seguras también y lo mismo del otro lado también una persona en Ramala no se va a sentir libre o segura cuando sale a tomar un café y ve al ejército ingresando en la ciudad y hasta que no lleguemos y no entendamos eso ninguno de los pueblos va a ser libre lo único que vamos a seguir haciendo es seguir matándonos sufriendo llorando y muchas veces hablan de la tierra de Israel Israel Palestina la tierra santa como la tierra santa la tierra que realmente fue bendecida por los que creen para los que creen por Dios y creo que al final del día ha llegado el momento de bendecir finalmente esta tierra no con más muerte no con más sufrimiento no con más lágrimas sino que bendecirla con vida que es lo que cualquiera de las religiones cualquiera de las creencias y los creedos que hay aquí creen en el derecho a la vida en el derecho que tiene cada persona a criar a su familia a vivir a ser feliz y a tener sus vidas y a llevar a cabo su vida de la forma más pacífica y más tranquila posible se ha creado una herida sin lugar a dudas se ha ahondado la herida en estos últimos meses mucho motivo para los odios ojalá las narrativas puedan alinearse con los hechos cada vez más gente comparta esta mirada equilibrada sensata objetiva que pretende encontrar equilibrios como la que nos plantea Mauricio te quiero preguntar conociendo como tú conoces la historia y los intentos que a lo largo de la historia han habido para encontrar fórmulas eficaces ¿alguna vez se ha planteado o se ha efectivizado que los territorios más deseados donde están los monumentos históricos más significativos se consideren territorio internacional como por ejemplo es la Antártida para que ninguno sienta que perdió un territorio que le resulta especialmente sensible o emotivo? Sí, la verdad que una de las primeras soluciones si hablamos del año 47 una de las ideas era declarar a Jerusalén y alrededores como una ciudad bajo control internacional obviamente ninguno de los lados estuvo dispuesto a aceptar tal esa idea tal idea pero sí existió y sí se ha manifestado y se ha manifestado en varias oportunidades la idea y hablamos de Jerusalén porque tiene también una carga especial y fundamental para gran parte del mundo occidental y en particular ustedes vuestra organización ¿cómo ve esa alternativa? ¿lo manejan? Bueno la alternativa de un control internacional sobre Jerusalén o otros lugares sagrados aquí no vemos como algo posible porque no tiene aceptación tanto de nuestro lado como del otro lado pero sí por ejemplo cuando hablamos de Jerusalén Jerusalén es la ciudad de las tres religiones es la ciudad del judadismo el cristianismo y el islam es una ciudad que tiene a dos pueblos viviendo uno al lado del otro el pueblo israelí el pueblo palestino también y la solución más clara más natural y más lógica es al final convertir a Jerusalén en la capital de dos pueblos Jerusalén para Israel para los judíos y Al-Quds como se la conoce en árabe para el pueblo palestino para el futuro estado palestino hoy en día se habla muchas veces de que Jerusalén está unificada es el la palabra que se usa aquí en Israel para hablar del estatus de Jerusalén también Jerusalén occidental y Jerusalén oriental como una ciudad que está unificada pero como persona que vivió en Jerusalén durante casi seis años y tuve la suerte de conocer muy bien la primera impresión que una persona se lleva a Jerusalén si conoce un poco la división geopolítica de las ciudades que Jerusalén no es una ciudad que está unificada en Jerusalén viven cientos de miles de palestinos que no tienen derecho a voto no tienen los mismos derechos que tienen israelíes que viven quizás en el mismo lugar o muy cerca de ese lugar en donde viven los servicios son diferentes las realidades son diferentes las escuelas son diferentes el transporte son diferentes absolutamente todo diferente entonces Jerusalén si bien se quiere ver como algo que está unida y que va a estar unida por vida la realidad es que Jerusalén hoy en día está dividida y en vez de intentar maquillar la realidad creo que es más importante aceptar la realidad finalmente y intentar mejorar la vida de las personas que viven en la ciudad sean israelíes palestinos judíos musulmanes o cristianos o lo que sea también Mauricio muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros has puesto sobre la mesa temas muy interesantes los expresas con mucha claridad y se percibe en tus palabras muy buenas intenciones gracias por este ratito muchas gracias Raúl y muchas gracias a todos ustedes amigas amigos Mauricio Lapchik y la mirada cerca de la solución de los dos estados para el conflicto entre Israel y Palestina ha pasado por la mesa de hijos de punta esto fue hijos de punta Raúl Coe todos sus invitados y una muy buena charla gracias Raúl Coe